¡Hey rollo amigos youtuberos! ¿Cómo estamos compadres? Bienvenidos a un videazo más para el canal el día de hoy les voy a mostrar algunos errores que puedes llegar a tener al momento de instalar gen 4.91 sin la necesidad de un usb y una pc esto es porque he leído algunos comentarios en mi vídeo que subí de cómo instalar gen 4.91 sin usb y sin pc ok he leído muchos comentarios de ustedes que tienen algunos errores así es que voy a volver a instalar el gen sin usb y sin pc pero solamente les voy a mostrar los errores ok que he leído en los comentarios que ya mencioné no es un vídeo tutorial de cómo instalarlo si quieres saber cómo instalar gen 4.91 en tu consola playstation 3 tienes que ir al vídeo que subí anteriormente donde te muestro el método paso a paso de cómo instalar el gen 4.91 sin la necesidad de una usb y una pc ok es que aquí solamente voy a mostrar los errores que he leído en alguno de los comentarios en ese vídeo ok es que voy a ir a conexión a internet y voy a hacer lo siguiente ok compadre es el primer error que he visto que les pasan a muchas personas es que al momento del servidor proxy vamos aquí ya saben que aquí tenemos que escribir hfw hfw punto tecador punto te punto tecador punto shop ok es punto shop has escrito esto rápido yo le damos aquí a estar y acá abajo el número de puerto ya saben que en mi vídeo que yo les subí les dije que pusieran 7 7 7 7 voy a hacer todo el proceso este aquí activar y cerramos con círculo pero aceptar aquí x y aquí cerramos con un círculo ahora sí y vamos a ir a que lo que viene siendo yo ya estoy en 4.91 oficial déjame les muestro para que vean ajustes del sistema vamos a ir aquí información del sistema y estamos en 4.91 oficial es decir que estoy en la versión oficial de sony ok no tengo ninguna liberación no tengo gen activado ni nada por el estilo no 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 tengo ejemplo para que me entiendan ok vamos a instalar o voy a instalar gen por primera vez en esta consola que no es mía es de otra persona ok una vez que ya pusimos el puerto como ya lo vieron vamos a ir a actualización del sistema y actualizar mediante internet y aquí les debe saltar a mí me salta este error posiblemente esto es también les salta este error se ha producido un error durante la conexión al servidor no se ha podido establecer una conexión con el servidor proxy http ok todo es hecho ok para resolver este problema creo que el puerto que les di el 777 ha dejado de funcionar no sé cuánto tiempo duren estos puertos en funcionamiento vamos a tener que volver a modificar lo que viene siendo la conexión a internet vamos a ir aquí y vamos a modificar la conexión recuerden más detalles de este método en mi vídeo anterior que lo voy a mostrar aquí en pantalla y lo voy a dejar en la descripción de este vídeo también recuerden que tenemos un disco de comunidad ps3 donde estamos ayudándonos entre todos para poder resolver cositas o poder descargar juegos tiendas y todo ese tipo de cosas en tu consola playstation 3 así es que únanse también lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo para que puedan hablar con más personas que utilicen lo que viene siendo la consola playstation 3 ok ok para resolver el problema que acaban de ver en pantalla de que no te reconoce el servidor o que no se conecta al servidor o simplemente pues no te sale la actualización hfw para instalar vamos a hacer lo siguiente vamos a poner otro puerto que si estoy en lo correcto es el 3060 que he visto que lo han comentado mucho en ese vídeo así es que vamos a ver si funciona desconozco el motivo por el cual dejen de funcionar esto estos puertos de este servidor a lo mejor los cambian cada cierto tiempo para evitar algún tipo de baneo no sé no sé la verdad pero supuestamente este puerto número 3060 está en funcionamiento lo leí de unos comentarios como el de sebas que dice para los que no les funciona el proxy es 3060 ok vamos a confirmar esa información y vamos a darle a x aquí perdón vamos hacia adelante vamos a activar p1 px aquí y regresamos con círculo y vamos a ir a lo que viene siendo actualización del sistema lo voy a mencionar voy a ver otra vez les voy a mostrar que estamos en 4.91 oficial y aquí les debería de saltar 4.91 híbrido aunque no te va a decir que es híbrido vamos a ver ahí está compadres esa es la solución al error que le sale que llamó usted hace un momento ok aquí te dice versión 4.91 les acabo de mostrar que estoy en 4.91 yo oficial pero este es 4.91 hfw que no te lo va a decir ahí o sea no te va a decir que es hfw simplemente te va a salir versión 4.91 yo lo voy a instalar para seguir con el proceso de mostrarles los posibles errores que ustedes tengan al momento de hacer este método como ya lo mencioné lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y ya vieron la imagen de la miniatura que pueden encontrar en el canal ok compadres otro posible error que le esté surgiendo a muchos de ustedes que quieren hacer este método de instalar el gen en su consola playstation 3 sin usb y sin pc es el siguiente una vez de haber configurado el servidor proxy y haber colocado 555 777 o en este caso 3060 pues hay que venir aquí en actualización del sistema y le quieren dar recuerden que ustedes van a estar en 4.91 oficial y quieren pasarse a 4.91 híbrido o hfw para que les deje instalar el gen lo que viene lo que viene siendo el gen ok entonces van a venir acá actualización mediante internet porque lo quieren hacer obviamente sin usb y sin pc le van a dar aquí y posiblemente le salga este error la última versión del software del sistema ya está instalada no es necesario actualizar al menos en lo es lo que he leído en alguno de los comentarios como el comentario que dice más o menos así que es de carlos calderón me sale que ya no son necesarios los datos de actualización y se sale del instalador no sé si están hablando de este error exactamente o que se esté instalando la versión y de pronto se sale que te sale del instalador la verdad yo nunca he tenido ese problema lo único que se me ocurre a las dos cosas que se me ocurren hacer es que lo hagas por usb y o si o sea descargar el hfw 4.91 de alguna página de algún lugar lo metas en una usb que ya tengo tutoriales de cómo hacer eso en el canal póngase tu consola playstation 3 e intentes actualizar por medio del usb si no te deja actualizar aún así que te siga marcando este mismo error lo que yo haría es entrar en modo recovery y intentar actualizar desde el modo recovery obviamente con la usb lamentablemente no se puede actualizar la consola de 4.91 oficial a 4.91 hfw mediante el recovery sin usar usb tienes que usar forzosamente una usb instalando gen por favor fallo al carga del archivo ser muchas personas también han comentado que les está saliendo este error por aquí tengo algunos comentarios que he sacado de mi vídeo dice alguien sabe por qué me pone iniciación fallo cierre navegador y vuelve a intentar es lo que me está haciendo aquí que este comentario es de bauti bautixot 244 falló al cargar el archivo setup punto p3 cierre el navegador y vuelva a intentar para resolver este problema sería viene siendo ir a herramientas es uno de los posibles soluciones eliminar cookies herramientas en el historial de búsqueda eliminamos historial de búsqueda de herramientas triángulo herramientas y eliminar caché supuestamente con esto ya se resolvería este problema voy a darles otra posible cosa que hacer vamos a poner presionar triángulo herramientas y página de inicio y usar actual vamos a usar actual le vamos a dar ok y vamos a cerrar el navegador y vamos a volver a intentarlo a muchas personas también les sale este error aquí en esta consola recuerden esta consola no es mía es de otra persona y quise hacer el mismo método que hice con mi consola y los errores pues los estoy mostrando en pantalla pero para más detalles de lo que viene siendo este método recuerden que el vídeo está en la descripción navegador vamos a entrar otra vez y automáticamente me tiene que mandar a lo que viene siendo la página le vamos a poner si mostrar certificado la cosa desea conectarse si no porque si me tiene que mandar a descargar lo que viene siendo este gen ya o al gen auto installer a iniciar el gen auto instalar vamos a esperar a que inicie y vamos a ver qué es lo que sucede si me deja hacer la descarga o la instalación del gen o me sigue marcando el error ahí está iniciando 10% y me sale se ha producido un error durante la operación de descarga 871 0 a 0 6 ok voy a tratar de resolver este error en este mismo momento así es que ojo y muy atentos porque no voy a descansar hasta lograr la instalación de gen sin la necesidad de una usb y una pc en esta consola o si o un día bebé ahí está el fallo al crear archivos de todo cierre el navegador y vuelve a intentarlo para papá papá ok compadres acabamos de hacer una modificación voy a volver a intentar resolver el problema que ya vieron en pantalla vamos a ir a la página rápidamente archivo entrada dirección y vamos a the wish week borramos esto y vamos a ir de wish y aquí lo tengo grabado vamos ahí está ese es en la página recuerden todos los detalles en mi vídeo anterior de cómo instalar esto sin pc y sin usb vamos a darle a estar me parece esto no pasa nada y lo voy a dar aquí a gen 3.3.0 auto más fix store vamos a darle y solamente hice una modificación pero me di cuenta que hay otra cosa que también es muy importante en esta consola es que vamos a ver si con solamente modificar una cosa me deja ya instalar este gen si no vamos a pasar a hacer esa otra modificación y vamos a ver si ya se resuelve este problema ok así es que ojo y muy atentos a lo que viene siendo este esta parte del vídeo esta parte del tutorial de los errores que posiblemente te puedan dar en tu consola playstation 3 al momento de querer instalar este gen 4.91 en tu consola playstation 3 sin usar usb y sin usar una pc recuerden que todos los detalles bien detallado están en mi vídeo anterior de cómo hacer todo esto y aquí solamente estoy mostrando los errores y cómo los estoy resolviendo y si tienes más errores que ustedes les surja al momento de hacer el tutorial que ya les mencioné dejen un comentario en este vídeo qué error es el que les está pasando para intentar hacer otro vídeo con esos errores e intentar resolver lo que aquí está descargando descargando y dice se ha producido un error durante la operación de descarga 807 10 a 0 6 y ustedes tienen este error al momento de querer instalar gen y les aparece fallo al cargar el archivo setup punto p3 cierre navegador y vuelva a intentarlo como los comentarios que voy a poner aquí en pantalla hay que hacer lo siguiente ya hice una modificación pero vamos a hacer lo siguiente ok ya les mostré también qué herramientas eliminar cookies le dan ahí eliminar el sol de búsqueda le dan ahí x y eliminar caché y vuelvan a intentar si ya hicieron eso y le sigue marcando esto bueno yo ya hice una modificación y me sigue marcando vamos a hacer otra modificación más vamos a hacer el navegador y si estoy en lo correcto vamos a ir aquí ajustes y vamos a ir ajustes de hora y fecha si se dan cuenta en esta consola dice que son las 5 de la mañana y en realmente son las 10 de la mañana compadre entonces hay que modificar fecha y hora también dice que estamos en 2021 cuando no es así estamos en 2024 es de configuración manual vamos a poner aquí 24 22 24 y estamos así estoy en lo correcto vamos a pasar a ver la computadora que es 9 aquí y 14 estamos a 14 ok y vamos a poner la hora que son las 10 de la mañana en este preciso momento 10 56 10 56 m 10 57 con 51 segundos vamos a poner como con 15 segundos o 30 segundos le podemos estar digo para no le ponemos x y listo se ha modificado la hora ahora lo otro que hice que los voy a mostrar este preciso momento viene aquí ajustes de internet ajustes de conexión a internet le ponemos ok le ponemos personalizado por cable aquí detección automática automático no establecer y aquí en dns modifique las dns y es lo que están viendo en pantalla eso primero hice esto lo intenté ya vieron que me si me siguió saltando el error ahora modifique la fecha y ahora vamos a probar ok voy a cancelar aquí porque lo tengo modificado evidentemente y vamos a volver a intentar navegador de internet ya está ahora sí a fecha y hora ya está modificada las dns pueden ir intentando solamente una cosa o si quieren intentar las dos de una vez pues inténtelo ok pero pueden intentar primero cambiar la fecha y ahora si es que no la tienen correcta al horario de su país pueden intentar primero cambiar las dns y probar como ustedes quieran ok voy a borrar esto y vamos a escribir la dirección que aquí está de wii wiki y le vamos a poner estar y como vieron ahora ya no me saltó el certificado que desea ponerle sí y no sé que vieron me metió directamente a la pantalla ya no me salió ese cuadrito de certificados y todo el show pues vamos a darle entonces aquí a gen gen fix en stores en 3.3 punto cero autofix vayan intentando todo lo que yo les mencioné primero si les da error borran los cookies y borren lo que viene siendo el caché el historial de búsqueda y vuelve a intentar no me funcionó ahora acomoden la hora la fecha y hora a la que tengan actual en su país y vuelvan a intentarlo no me fallo modifiquen la conexión a internet modifiquen las dns y pongan las que ya vieron en pantalla que se las voy a volver a mostrar para que ustedes puedan ver como pueden ver descarga completa esto ya se ha solucionado vamos a darle a círculo y pues posteriormente la consola se va a reiniciar y con eso ya tendríamos que en otra vez compadres este es el error que a muchas personas le está saliendo y aquí les di tres cosas que hacer ok eliminar lo que viene siendo el caché las cookies y el historial de búsqueda e intentarlo no funcionó cambio fecha y hora a la hora actual que esté que esté en este momento en el preciso momento que ustedes hagan el método el procedimiento y si no les funciona y volver a intentar si no les funciona cambiar las dns a las que ya vieron en pantalla que lo voy a volver a mostrar para que ustedes puedan ver ok esas son las soluciones para estos errores recuerden que si tienen más errores pueden comentarlas en la sección de comentarios para que podamos resolverlas con ustedes o intentar resolverlas en un próximo vídeo ok vamos a personalizado aquí aquí escogen su red por cable o inalámbrico yo en este caso soy por cable detección automática dirección ip automático de hace dhcp no establecer y en donde dice ajustes dns le vamos a poner manual muy importante y aquí van a copiar estas estas dns es 4 2 2 2 4 2 2 1 y con esto deberían de poner o deberían de tener deberían de facilitarles la instalación de gen ya no deberían de tener ningún tipo de problema al momento de querer instalar gen recuerden comentar lo que viene siendo el problema que tienen ustedes ya vimos algunos problemas ahí está de nuevo en esta consola el gen con las tiendas que tenía anteriormente porque habían desaparecido con la instalación del h digo perdón del oficial firmware que sería el de sony el software oficial de sony ya instalamos el gen automáticamente con las big store y automáticamente deberían de aparecer las tiendas recuerden comentar qué problemas tienen ustedes al momento de instalar en sin la necesidad de un usb o una pc en su consola playstation 3 yo soy men es dj y nos vemos muy pronto en otro vídeo más vámonos no Gracias por ver el video.